¿Recuerda, Presidenta, algún caso en donde se creeditó la causal excluyente de responsabilidad disciplinaria consistente en obrar con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye una falta disciplinaria? Pues en estos dos años y medio realmente no recuerdo que haya un caso donde se haya dado aplicación específica a esta causal. Si bien el artículo 22 de la ley 1123 en su numeral sexto consagra el error como una causal de exoneración de responsabilidad, este error realmente para que se configure tiene que haber relación entre la conciencia del sujeto y la realidad. Es decir, el sujeto tiene una apreciación errada de esa realidad. Y para que realmente podamos dar aplicación a esta causal, pues tenemos que tener demostradas dos cosas principalmente. La primera es que el disciplinado tenga la conciencia o la creencia plena y sincera de que estaba actuando de acuerdo al ordenamiento jurídico. Y adicionalmente, que ese error de apreciación que tenía el abogado no era humanamente superable dadas las condiciones personales del procesado y las circunstancias en que ésta se realizó. Realmente, aunque no tenemos en lo que tengo de memoria que hayamos dado aplicación a esta causal, yo creo que se podría presentar, por ejemplo, en aquella falta que se relaciona con manifestaciones injuriosas. Sabemos que en Colombia, según la región donde nos encontremos, las palabras no son injuriosas y no se toman de la misma manera de una zona a otra. Entonces, se me ocurre que podríamos encontrar un ejemplo perfecto para aplicar esta causal. Pero hasta el momento, la comisión no ha dado aplicación a este error invencible. Gracias por ver el video.